Sentidos Sentidos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven te vas a divertir Cinco, cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Los cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Uno es ver, dos oír, tres probar Cuatro tocar, cinco oler, cinco sentidos Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven te vas a divertir Con mis ojos puedo ver mis oídos Escuchar con mis manos sentir Y también puedo tocar con mi boca Saborer con mi nariz puedo oler Cantemos la canción Otra, otra, una vez más Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Uno es ver, dos oír, tres probar Cuatro tocar, cinco oler, cinco sentidos Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Uno, dos, uno, dos, tres, ¡Hi-fi! Puedo ver la luna llena y la música escuchar Puedo tocar y sentir Si hay calor o si hay frío Puedo oler y probar Lo que me gusta y lo que no Cantemos la canción Otra, otra, una vez más Cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! 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 Tengo cinco sentidos, cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! Tengo cinco sentidos, cinco sentidos 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir